Obtener su motocicleta propia ya no es un sueño. Suzuki tiene para este sábado la Feria del Crédito, donde usted podrá adquirir de manera rápida y fácil su vehículo. La actividad contará con diferentes cooperativas y financieras para acceder a este crédito. Este sábado de junio tenemos una jornada muy especial para toda la gente de Barranca Bermeja, para todos los visitantes, para todas las personas que están hacia los alrededores, esas poblaciones cercanas a Barranca Bermeja, que aprovechen nuestra Feria de Crédito por el Día del Padre. Única y exclusivamente mañana de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Todas las entidades de crédito, todas las cooperativas, las financieras, todas esas entidades que pueden facilitarle un crédito a una persona, van a estar acá presentes en Suzuki, Barranca Bermeja y Estreira Motocentro, frente al Parque Uribe. Serán muchas las personas beneficiarias, personas independientes, pensionados, afiliadas a empresas y sin importar su vida crediticia y con solo llevar su cédula, es el único requisito para esta gran oportunidad. Las excelentes noticias son, cualquier perfil, mañana le damos respuesta de crédito, independientes, pensionados, empleados, personas que tengan algunos reportes en data crédito, como sector real, algunas cosas así no tan complicadas, las podemos trabajar, podemos darle respuesta inmediata, tenemos crédito solo con la cédula, la idea es que de una vez se lleve su moto puestica, andando y de una vez se la lleve para la casa. Motocicleta para todos los gustos está ofreciendo Suzuki a sus clientes y grandes garantías. Mejor regalo para el Día del Padre no puede haber, todas las personas independientes, tenemos una entidad que les da crédito, pensionados, empleados públicos que estén reportados, incluso esos reportados por entidades bancarias también le tenemos, tenemos créditos por libranza y el principal de nosotros, créditos solamente con la cédula, solo es traer la cédula y venir y llevarse su motocicleta en Suzuki, Barranca Bermeja. Así que no se pierda la Feria del Crédito de Suzuki este sábado a partir de las 8 de la mañana.